El extraño bicho que tienen en pantallas es una hermosa oruga de la familia Geométride. Algunos los conocen como gusanos medidores y sus colores son grises o verdes, con la finalidad de ocultarse de los depredadores, adoptando una postura que se asemeja a la de un palito o brote de rama. Generalmente se alimentan de hojas, líquenes y flores, y cuando pasan a la etapa adulta tienen el siguiente aspecto. Fin.